Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El balabalabalajó El balabalabalajó El balabalabalajó El balabalabalajó Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor Vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor Vuelen a tu alrededor Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El balabalabalajó El balabalabalajó El balabalabalajó Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar Evala, bala, 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 bala Evala, bala, 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 bala Evala, bala, bala, bala Hasta ahí apareció la de los huevos de oro Mi gallina siempre está cacaraca Pone un huevo y luego está cacaracaendo Mi gallina siempre está cacaracaendo Pone un huevo y luego está cacaracaendo Y este es el saludo de fiesta 85 Pone un huevo y luego está cacaracaendo Pone un huevo y luego está cacaracaendo Mi gallina siempre está cacaracaendo Mi gallina siempre está cacaracaendo Mi gallina siempre está cacaracaendo Pone un huevo y luego está cacaracaendo Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como cubo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quiero hasta las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana Hágale una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esta morena cubana No va a ser hasta sudar Baile este ritmo que la pura sabrosura Muévete negra que no se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia que te mueves tu cadera Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como cubo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quiero hasta las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como cubo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quiero hasta las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana Y ahí va, para todo el sudeste de la República Mexicana Baile como Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana Luis Mario Baile como Juana la Cubana